Ponerle televisiones. Ojalá, ojalá se les diera a conocer y la gente pudiera comprobar opciones diferentes de gobernabilidad y elegir. Pero no interesa que haya distintas opciones para elegir, ¿verdad, señora Fallarás? Cuidado con seguir las instrucciones de Cristina Fallarás, porque como dice su apellido, tal vez Fallarás. Cristina Fallarás, colaboradora del diario Público, ha lanzado ayer unas declaraciones que, cuidado, cuidado, que vienen los fascistas y vamos a tener una invasión de fascistas este domingo próximo con el Congreso Internacional que ha organizado Vox, al que participarán grandes exponentes como Milley, Marine Le Pen, tal vez incluso George Ameloni, Víctor Orbán Online, en fin, va a haber una gran cantidad de exponentes de un modelo de gobernanza, un modelo democrático, obviamente, centrado en valores conservadores y liberales. Pero para Cristina Fallarás todo esto es fascismo. Y lo curioso del discurso que vamos a ver y analizar en este vídeo es que lo que ella manda hacer, es decir, lo que ella propone en alternativa para contrarrestar esta invasión de fascistas es algo que fue precisamente propio de las estrategias que utilizaron los fascistas en Italia para que el fascismo tuviese auge. Organizar escuadrones con el fin de amedrentar y censurar a aquellos que piensan diferente. Tal vez, Cristina Fallarás, en contra del fascismo se haya convertido en una nueva escuadrista fascista, lo vamos a ver en este vídeo. Vamos allá. Así es, tenemos un gran discurso que vamos a analizar que yo creo que lo que hace es poner en evidencia las grandes contradicciones de la progresía nacional que siempre tiene el fascismo en boca, ¿no? Que sigue tratando de mantener vivo el fascismo, tal vez porque le convenga o tal vez porque son quienes realmente muestren las actitudes más fascistas. Y lo digo porque la propuesta de Cristina Fallarás, y lo vamos a ver aquí, me recuerda muchísimo a los escuadristas fascistas, ¿no? Que querían ir a la calle a palear a aquellos que, a los socialistas en ese caso, ¿no? Aquellos que pensaban diferente, ¿no? A amedrentar, a generar un clima de tensión en la calle con el fin de que los demás se quedasen en casa, no hablasen, generando ese silencio, esa vergüenza, ese miedo, con el fin de ocupar las vías públicas y que fuese visible solo un discurso, al final. El discurso, precisamente, de los fascistas. Parece que Cristina Fallarás ha incorporado bastante bien esta estrategia, sin llevarla posiblemente al extremo, ¿no?, de la violencia física, pero sí, tal vez, al extremo de la confrontación civil, una confrontación muy peligrosa porque los ánimos podrían caldearse y las cosas podrían irse de madre. De hecho, el fascismo, si bien tuvo incluida la violencia en su ADN desde el principio, inicialmente lo que se proponía era simplemente un debate. Un debate es lo que se proponía eran discursos, ¿no? Eran palabras, ¿no? Pero cuando la palabra no bastaron, entonces se pasó a los golpes, se pasó a la acción física, ¿no? Y no sé hasta qué punto esa transición de las palabras, ¿no?, que no bastan hasta el comportamiento físico, es, precisamente, la transición que está buscando Cristina Fallarás para luchar, curiosamente, en contra de aquellos que llama fachas, es decir, utilizar estrategias que cada vez se acercan más al fascismo para luchar contra aquellos que ella tilda de fascistas. Poco contradictorio, ¿verdad? Vamos a ver sus declaraciones. Lo tenemos aquí. Los fascistas se reúnen en Madrid y es urgente señalarlos. Hay veces que suceden cosas urgentes, urgentes que deben pararlo todo. Este domingo, 19 de mayo, se reúnen en Madrid lo más granado del fascismo internacional. ¿Vox? Cuidado. Fascismo internacional, es decir, aquí está alertando a la población de que, vamos, hay una gran conspiración fascista y España va a ser quien la va a albergar. ¡Qué vergüenza, ¿no? Y ojo, cuidado con el estilo. Habla con mucho ímpetu, con mucha énfasis y nombra muchísimas veces la palabra urgente, urgente. Lo ha dicho ya tres veces en 16 segundos, ¿vale? Y ojo con eso de urgente. La palabra urgente, urge, es un poquito como la ganga en las rebajas, ¿no? Va a generar una sensación de necesidad de actuar, ¿no? De actuar, además, no tanto desde la razón, desde el sosiego, sino desde la emoción. Cuando algo urge, se actúa de manera impulsiva. Cristina Fallanás, con este discurso, lo que está buscando es hacer palanca en las emociones, para que la gente no responda ante este mensaje, sino reaccione. No es lo mismo responder que reaccionar. Reaccionar implica la impulsividad, implica la visceralidad. ¿Qué es eso de urge? Urge, ¿por qué? Porque está buscando esa visceralidad desde la cual puede controlar el comportamiento de la persona. Cuando alguien te urge hacer algo, te dice urgente, urgente, realmente lo que está haciendo, piensa en entornos laborales, en la pareja, lo que está haciendo es presionarte para que hagas algo. Es tratar de manipular tus acciones. Es tratar de utilizarte como dron, con un mando. Y ese mando tiene una señal urgente, un botón, para generar en ti esa necesidad de reacción impulsiva, porque en la reacción impulsiva no vas a pensar. En la reacción impulsiva lo que vas a hacer es actuar de manera reactiva, sin pensar, gobernado por las emociones. Y ahí eso es peligroso, porque si añadimos esa sensación de urgencia, la visceralidad y la reacción impulsiva, y hacemos aquello que ahora va a decir que hagamos, ¿qué puede pasar en las calles? Fíjate lo que va a decir. Convierte la capital española en el centro de la extrema derecha global con un macroevento en vista alegre. Y es urgente saberlo, es urgente contarlo, es urgente difundir lo que se sepa. A la cabeza... Veintinueve segundos he dicho seis veces urgente. A la cabeza de este elenco siniestro aparece el presidente argentino, Javier Milei, que llega después del asesinato por odio de tres... ¡Ojo! Fascista Milei. Asesinato por odio de tres lesbianas. Quemaron a cuatro lesbianas vivas en Buenos Aires, las quemaron vivas, tres han muerto, son Andrea, Pamela, Roxana y Sofía. ¿Y qué tiene que ver Javier Milei? ¿Es el que le ha prendido fuego? ¿Ha sido una perversión de Javier Milei querer quemar a mujeres? Las mujeres que quemaron. Junto a Milei vendrá la ultraderechista Marine Le Pen. Vendrá el ministro de Asuntos de la diáspora de Israel, Chicli. Vendrá el exministro polaco Morawiecki. Vendrá el líder ultrachileno, Kast. Madre mía, todos son ultra, ¿eh? Todos son ultra, qué malo. Todos aquellos que piensan diferente son ultra. ¿Qué problema tendrá, Cristina, fallarás con la confrontación de ideas? Además, cuando alguien que confronta tus ideas, te da otros argumentos, te hace otras propuestas, que no te gustan, lo concibes como ultra, lo etiquetas como ultra, lo descalificas, lo menosprecias, lo devalúas. Una estrategia narcisista. ¿Están el socialismo y el narcisismo relacionados? Me estoy preguntando. ¿Por qué? Porque esa técnica de descalificar a través del etiquetado despectivo a aquellos que tienen ideas diferentes simplemente porque no te gustan, es una estrategia narcisista, ¿no? ¿Hasta qué punto, a lo mejor, el socialismo o la actitud de izquierda es una catalizadora de perfiles narcisistas? No lo sé. Empiezo a... No sé, estoy especulando, pero seguimos. Vendrá el presidente de la extrema derecha portuguesa, André Ventura. Participarán online Víctor Orbán. Quizás Giorgia Meloni. Pedazo de vento, la verdad, ¿eh? Es decir, un pedazo de vento. Es como cuando a finales de los años 90, a principios del 2000, se hacía el festival de Benicassi e iban todos los grupos musicales más importantes de la escena indie de la época, ¿no? Era impresionante, ¿no? Ves esos carteles que a día de hoy lo ves y dices, madre mía, toda la gente, como un Woodstock, ¿no? Toda la creme de la creme de personas que proponen ideas diferentes hacia la gobernanza de cómo se está llevando ahora, y con la decadencia que tiene la gobernanza actual. Pero no, para Cristina Fallarás son ultra, turbo, son... Son extremas, son todo malo, malo, ¿eh? Tremendo. Están todos. Están todos. Pues fabuloso, fabuloso. Quiero decir, pues qué pedazo de vento. Yo creo que solo falta Bukele, ¿no? Qué pena. Solo falta Bukele. Nuestras peores pesadillas, se nos habría ocurrido una reunión semejante. Nuestra peores pesadilla. Qué peligroso, qué peligroso. Madre mía, señores. Hay alguien que piensa diferente. Es peligroso. Tenemos que cancelarlo. No puede suceder esto. No debe haber alguien que piensa diferente. Qué discurso más totalitario, ¿no te parece? Es curioso, como abogan a la democracia persiguiendo el totalitarismo, ¿no? El monoteísmo, ¿no? El pensamiento único. Vaya, vaya democracia. Eso lo llaman democracia esta gente. Y al escribir sus nombres, una urgencia contra el mal y contra la muerte, contra el crimen, me sube a la garganta. Es una urgencia común, pero es que es incluso una urgencia familiar. Voy directa. Nueve veces urgencia. Y familiar. Sí, van a venir todos aquellos que defienden la familia. En contra de la agenda globalista que quiere familias monoparentales. Un hombre con patinete y un perro. Y una mujer empoderada con pintalabios y un buen coche en el garaje. Que vive de subvenciones, por cierto. Y que ha sido adoctrinar hacia lo importante que es el emprendimiento femenino. Florituras. Porque hay asuntos con el filo de cuchilla y son urgentes. Si no salimos a la calle a plantar cara a todo. Aquí, esto es importantísimo. Organizado, Iván. Me recuerda cuando se perseguían a los cristianos. Se perseguían a los cristianos. Los cristianos fueron perseguidos, claro. Porque se reunían a rezar. Y eso era visto como subversivo. Aquí hay una persona que se reúnen a hablar. Que están tratando de eliminar el derecho a la reunión. A salir a la calle. Es puro escuadrismo fascista. Lo que está promocionando Cristina Fallarás. Es tremendo. Es tremendo. ¿Qué significa ir a la calle a plantarle cara? ¿Qué puede salir mal? Abogando a esa reacción impulsiva, visceral. En una reunión histórica, ellos avanzarán rodeados del silencio de los tibios. Y avanzarán igual. De eso no me cabe duda. Pero considero imprescindible señalarlos. Si no lo hacemos, si asistimos quietas a su ser... Señalarlos, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque salir a la calle a señalarlos. No sé si es compatible con el término democracia. Es compatible con el término aceptación. Si es compatible con el término paz. O si tal vez se acerca más a ese discurso que ha visto en otro vídeo mío. De Teresa Rivera. De odio. ¿Hasta qué punto? Esto que está promocionando Cristina Fallarás. Es un discurso de odio. Yo no lo considero el odio un delito. Es un sentimiento humano y ilícito. No podemos poner delito a los sentimientos. Podemos poner delito a las acciones consecuentes de los sentimientos. Ojo. En el momento en el que un sistema legislativo va a tratar de convertir en delito los sentimientos, estamos cada vez más próximos al totalitarismo y al control mental. Es peligrosísimo. Por eso, para mí, una pena como la pena por delito de odio es anticonstitucional. O podría ser constitucional, pero es antidemocrática. Moralmente antidemocrática. ¿Hasta qué punto? Es una incitación al odio. Una incitación a la acción, incluso violenta. Porque yo creo que no hay nada de pacífico entre urgencia, visceralidad, plantar cara, salir a la calle. Salir a la calle, plantar cara, señalarles. ¿Qué hay de pacífico en todo esto? ¿Estamos más cerca de la paz o de la violencia? ¿De la aceptación o del odio? Conjunto contra nosotras, la historia, el futuro y las que vendrán no podrán perdonarnos. Ni nosotras mirarnos a la cara. Necesitamos, y es urgente, plantarnos y arrojarles a la cara lo que son. Una panda de dirigentes organizados para destrozar la mera idea de los derechos humanos, la democracia, la decencia. Sí, ¿es decente este discurso? ¿Es democrático este discurso de Cristina Fallarás? ¿Es decente? ¿Es democrático? ¡Qué tremendo! ¡Es tremendo como se pone en la boca una serie de palabras cuando las acciones dicen todo lo contrario! Se me ocurre esa frase que decía, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. O no me puedo creer lo que dices. Señora Fallarás, no me puedo creer lo que usted dice. Porque sus acciones, y lo que usted está diciendo, va precisamente en contra de la decencia, de la democracia, de la aceptación, de la convivencia. Toda ética, toda igualdad y la paz a las que aspiramos como sociedad. Necesitamos, y es urgente, lanzarles nuestro repudio. Que nos vean, que sepan que nos tendrán enfrente. Necesitamos, y es urgente, responder a su presencia. Impedir que hagan suyas nuestras calles, nuestras ciudades. Que hagan suyas nuestras calles, nuestras ciudades. Si está Cristina Fallarás pidiendo ocupar las calles y hacer la propia, esa gente se va a reunir en algo que tiene legítimo, pedido, organizado. No van a estar en las calles, van a estar en un determinado lugar reunidos. No es ninguna invasión. Lo que sí está pidiendo Cristina Fallarás es invadir las calles en los lugares donde van a reunirse esas personas para enseñarle el repudio, enseñarle el odio. Repudio, la repulsión, es una forma de odio. En el fondo, está admitiendo su discurso de odio Cristina Fallarás. El futuro de nuestras hijas e hijos, incluso las de quienes no son madres, necesitamos, y es urgente. Pero, ¿qué futuro? El futuro que quiere imponer tú, y que no admite, puede haber otro alternativo que se pueda debatir. Ya van por 15 o 16 veces que dice la palabra urgente. Estar juntas y ser todas. El domingo ellos estarán en Vista Alegre. Y nosotras saldremos a la calle porque nos va el futuro en ello. Nos va el futuro en ello. La expectativa de futuro, ¿eh? Es un sesgo mental, ¿no? Lanzar, proyectar la mente de una persona hacia algo futurible, que no existe, ni se va a crear, con el fin de hacerle percibir que, como si estuviera ocurriendo, ¿por qué? Porque el poder evocador de algo, si está ocurriendo, es mucho mayor para movilizar a la acción a una persona respecto a la mera imaginación consciente de que es solo uno de los escenarios posibles. No, pero para Cristina Fallarás, si no se sale a la calle, el futuro va a ser fascista, ¿no? Si no se actúa de manera fascista contra los fascistas, el futuro va a ser fascista. Vaya, vaya, curioso, ¿no? Nos va la vida y la decencia. Ya están en los gobiernos de más de media España, compañeras. Avanzan silenciosamente, como sin pasar por los medios de comunicación. ¿Cómo que avanzan silenciosamente sin pasar por los medios de comunicación? Si Vox está vetado en los medios de comunicación, no se les deja. Se les censura. No pasan por los medios de comunicación porque, precisamente, hay un odio en contra que impide que puedan dar a conocer su discurso, porque no conviene que den a conocer su discurso. Conviene descalificarlos. Ni siquiera escucharlos. ¿Por qué mejor descalificarlos sin escucharlos? Porque, tal vez, al escucharlos, uno empieza a cuestionarse cosas y a razonar y decir, oye, la verdad que me encaja. Eso encaja más con lo que yo estoy viendo y lo que estoy viviendo y sintiendo en mi día a día. Pero eso no interesa. Y por eso que no pasan por los medios de comunicación. Pero ahora se quiere hacer pasar como que hay una conspiración ultraderechista que medra detrás de los medios de comunicación en silencio porque no quiere darse a conocer. Ponerle televisiones. Ojalá, ojalá se les diera a conocer y la gente pudiera comprobar opciones diferentes de gobernabilidad y elegir. Pero no interesa que haya distintas opciones para elegir, ¿verdad, señora Fallaras? Avanzan en tener un silencio espeso de bruta destrucción. Nuestro silencio, que nuestro silencio no sea cómplice. Esto del silencio cómplice, la verdad que es un discurso muy manido, ¿no? Pongamos el cuerpo y la voz contra ellos, porque estarán todos aquí y ya es urgente. Que ha dicho ya 17 veces, urgente, ¿no? Porque estarán todos aquí. Una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Se van a encerrar todos en un lugar y es urgente. Como van a estar todos aquí, quememos ese lugar, ¿verdad, Cristina Fallaras? Me recuerda esto. Y es que todos vais a morir. Marcel, quémalo todo. Sí, Susana. Y este es el rostro de la venganza judía. Cristina Fallaras, ¿cómo le gustaría? Ya que lo tiene todos reunidos, ¿verdad? Bueno, cuidado. Cuidado con seguir las instrucciones de Cristina Fallaras, porque como dice su apellido, tal vez fallaras. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando en los discursos manipuladores de nuestros políticos o incluso medios de comunicación, formas, estrategias que utilizan para amedrentarnos, para manipularnos, para censurarnos, con el fin de seguir perpetuando sus discursos de conveniencia. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.